No puedes dejar de mover la pierna, en un momento dado la vamos a abrir y la vamos a cerrar, pero con ritmo, ¿Van? ¡Van a hacer mi familia! ¡Van a hacer mi familia! ¡Van a hacerse! 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 ¡Oh, ya! ¡I said, I can make your hands clap! ¡Every now, when the stars come by! ¡Every morning, if it's all around! ¡I just want that! ¡I just want that! ¡I just want that! ¡I just want that! ¡Cuz I've been needing something good right now! ¡We could be dreaming till the sun comes out! ¡And when we wake, we'd be the only sound! ¡I know I need the tape to change round! ¡I can make your hands clap! ¡Yes! ¡Woo! ¡I can make your hands clap! ¡Woo! ¡Hanimo! ¡I can make your hands clap! y 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